Están trabajando en un reglamento, aquí su servidor tiene 10 años de trabajar por contrato y no es justo que personas que tienen un año delante de nosotros han ido con sus plazas directas, eso es un irrespeto. Tenemos que pagar transporte, venimos de largo y nos cobran demasiado caro. Así que este pueblo de salud ya está cansado y necesitamos nuestras plazas y que nadie se nos está adelantando, robando y arrepentiendo, porque están más ganados que nunca. Mi nombre es Jesús Fernando Salas del Centro de Salud Monterrey. Estamos ahorita haciendo una protesta para exigir nuestro derecho, para que nos den nuestras plazas a todo el personal que estamos colaborando en este momento en esta batalla. Pero sí sabemos que somos más de 4.000 personas que estamos ahí. ¿Contrato? Ahorita todos estamos sin contrato porque el contrato acaba de terminar. Después de que solo firmamos un contrato de dos meses. Tengo ya 8 años, voy sobre los 9 años de estar firmando continuamente contrato. Me imagino que esta justificación puede ser porque si ustedes se dan cuenta, todos están manejándolo nuestras autoridades en forma de política. Entonces, al no pertenecer a un determinado partido, no nos quieren contratar. Hasta el 31 de agosto teníamos firmado, ahorita no tenemos firmado contrato. Estamos exigiendo que ya nos den por derecho la plaza y también que nos den los salarios que nos corresponden.